Hola Nos encontramos aquí en Chiclayo Vamos a cantar aquí en Discoteca Premium Junto con nuestros hermanos musicales de Gran Orquesta Internacional Y la Orquesta de Salsa Saperoco Así que nos estamos esperando Ya dentro de poco comienza todo el show Quiero aprovechar aquí en enviarle sus saluditos Antes de empezar a cantar Aprovechando Luigi Lugo Marcelino, saludo para Bolivia Cristian, hola Leslie, bautista amiga Para la gente de Tazna Vamos a Narros un poco cómodos A ver, ¿quién más? Cajiris, César Medina, Gilensita Briemo Para Angiris Alexis Calderón Para Gaby Llovera Con mucho cariño Para Zajito Elmo Para el amigote Miguel Ángel Te espero Te espero Te espero Aquí en Chiclayo Elmerola Gracias Katia Para mi amiguito Zorrito La gente de Cajamarca Para John Rivas Irby Medina Santos Buenas noches Hola Ceci Elena Alexander Morante La gente de Lambayeque Ojalá que puedan venir al evento Que dentro de pocos minutos Vamos a presentar aquí En Chiclayo En discoteca premium Para Luis Chiroque Desde Lima Para Pepe Torres Elmer Muchas gracias Claro que sí Guashi Llamosa Para Guashi Y Ros Y Jairo Maidi Ganosa Para mi Talloncito Bellacorta La gente de Trujillo Elio Ruiz Hola Para su hijita Astrid Ruiz Con cariño Para Eddie Eddie ¿Qué dice? Eddie Barriga Para la gente de Arequipa Para Elmer Para Yaxita Perne fries Para 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 chicos un momentito ya un momentito hola chicos como estan? todos estamos en chichillos aqui con neslie estamos aqui en chico esta regia mi nueva peinada esta en rulos estoy en rulos chicos por favor oye chicos gente linda de chiclayo no se olviden de venir aqui en discoteca premium que se va a presentar puros sentimientos a peroco y gran arca esta vengan 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 los estamos esperando nosotros empezamos nosotros empezamos si tienen que venir ya ya porque si no no van a ver el show de puros sentimientos oye si no? y la Claudia bailaba por los dos si en serio? si en su primera presentacion y la Claudia se mandaba estoy nerviosa para Cleidy con mucho cariño no a ver para Luis Eduardo con cariño Alexis Jirencita Camar ahi esta Tamara jirencita jirencita para jirencita con mucho cariño te mando un beso enorme carol o cariño te mando un beso enorme tamara tamara ay gracias carol otero a ver a ver para mi amiguita Karencita Juliana no vas a venir para Anthony Peña para Gabycita Velasquez para Gabycita Velasquez C.R. Velasquez gracias para Víctor Rodolfo gracias Willy Paniagua Edith un beso para ti gracias Omar ah para Omar para el aventurero dice para Frank para Annie Sánchez para Annie Sánchez John Del Águila para Raquel Marco Burgos la gente de San Juan de Lurigancho Gabriel Sembrera para Jolly Escobero Sheila Horna gracias Sheila José José Panaque Zapata Betty Herita Luis Antiesteban Gian Carlos Gian Carlos Vilca ah ya chicos queríamos aclarar una cosa justamente me están preguntando ahorita este está circulando un video donde páginas falsas tanto de página una página mía con mi nombre falso otra de Tamara otra de Claudia otra de Estella están que generan tipo conflicto se podría decir que nosotros estamos supuestamente haciendo unos gestos a Claudia pero no es así no es así estábamos que le soplábamos la letra porque no se la sabía eso es lo que yo estaba explicando la gente es bien mala y trata de generar conflictos que en realidad no hay entre nosotros si no muchas si chicas de verdad estábamos que le soplábamos porque Claudia recién estaba cantando esa canción y estábamos que le soplábamos la letra y nosotros estábamos cuando nos reíamos de una transmisión en vivo una chica una chica que siempre nos maletea nos estaba viendo en vivo entonces nos estábamos riendo y diciendo así muecas porque nos estaba risa que nos hable de nosotros y nos mire en cada transmisión entonces eso era nuestra nuestra risa más no por Claudia al contrario también le estábamos soplando las letras si ustedes pueden ver y pueden repetir el videito pueden ver y pueden ver y ven ahí que le estoy soplando la letra de la salsa que está cantando para nada aquí llevamos una relación súper chévere Claudia es una persona maravillosa canta hermoso y llevamos una relación bien chévere aquí como como compañeras de trabajo tanto Estrella tanto este Tamara Claudia la que le habla y nada todo chévere todo chévere así que si quieren crear conflictos si quieren generar cualquier cosa mejor es en vano es en vano de verdad porque para nosotros ya no ya no no nos da coger así ya nos da risa ya nos da risa las cosas que hacen uno sabe que cosas sacar para crear conflictos así que nada chicos quería por mi parte aclarar ese tema ese punto y también pues que me ayuden a denunciar esas páginas falsas que están creando ese tipo de conflictos para la ciudad de la eterna primavera Trujillo para Norville si elmer si en realidad creo que ya la gente ya lo hace de envidia no se de que será pero este nosotros esperamos de tomarlo de mejor manera en este aspecto si fastidia déjenme decirle que si fastidia pero este esta vez nos echa risa porque ya no saben que cosa más inventar como lo voy a repetir aquí nos vemos súper súper chévere miren hay compañerismo ahí está este Tamara ahí está este Claudia que se pone su pestañita así que nos vemos súper chévere así que no estoy generando conflictos conflictos donde no los hay está nuestra seguridad estrella Marquito ahí está ya saben me están pidiendo conflictos si les va a pegar pero ir mal les va a ir mal los voy a buscar los voy a encontrar ya saben lo que va a pasar y este y ya pues chicos oye si sacaron sacaron que la clave me estaba diciendo ay por qué pelea o por qué graba por qué graba no son se los hablan no y era que Claudia nos estaba diciendo que sí que letra sí que letra sí porque recién estaba que cantaba la clase de César que te amare y nosotros estábamos en pleno así muecas lo que pasa que nosotros estábamos haciendo muecas porque una chica que siempre nos maletea nos estaba viendo y nosotros creamos muecas así matándonos de risa no entiendo hasta dónde puede llegar su plan de casa su obsesión su obsesión mira nos maletea y nos ve pero es que les hace gente enferma de verdad es que hace años hace años psicológicamente está mal y